Somos residentes del segundo año de la Residencia Bioquímica Clínica del Hospital Posadas. Mi nombre es Eva Díaz, mi compañero es Germán Sudita Deniz y el Ateneo que le vamos a presentar hoy se titula Abuso sexual infantil, implicancia de laboratorio. El temario de este Ateneo cuenta con una introducción donde enunciaremos definiciones básicas, expondremos algunos datos estadísticos y resaltaremos el rol del equipo de salud en esta problemática. Luego avanzaremos al momento 1, donde expondremos cómo es la realización del examen físico y obtención de la muestra hasta llegar a los análisis basales del laboratorio y clasificación de los hallazgos. Después avanzamos al momento 2, que consiste en la notificación y denuncia propiamente dicha y el momento 3, atención integral del paciente. Y para finalizar este Ateneo expondremos 3 casos clínicos. Los abusos sexuales son un problema social que plantea desafíos a toda y cada una de las personas que tienen contacto con niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la comunidad educativa, el equipo de salud y también instituciones u organizaciones de sociedad civil. En este contexto, la intervención frente a los abusos sexuales demanda respuestas que tienen que ser interdisciplinarias e interinstitucionales, de modo de convocar actores como garantes de los derechos del niño, pero desde un concepto de responsabilidad. Además de ser claramente una obligación porque lesiona los derechos esenciales protegidos por la Constitución Nacional, enmarcada en la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, por lo cual el Estado no puede permanecer ajeno frente a esta situación. Entonces, es necesario arbitrar distintas medidas para así evitar la repetición, como también el agravamiento de la violencia, y generar estrategias para así asegurar la asistencia ante daños a la integridad física, salud psíquica, sexual y reproductiva, como también la prevención y el seguimiento de los casos. Para lograr intervenciones eficaces que eviten nuevas victimizaciones, es necesario tener en cuenta una definición clara de abuso sexual. De este modo, no habrá amigüedades entre los agentes que intervienen. Las mayorías de las definiciones coinciden en que los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, remiten a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales, masturbación frente a un niño o niña adolescente, como también hasta violaciones impuestas por un adulto, independientemente de la forma en que se ejerza la coerción, violencia física, amenaza, abuso de confianza, entre otras. Ya teniendo clara la definición de abuso sexual infantil, avanzamos a exponer los datos publicados por UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación sobre los abusos que afectan a niñas, niñas y adolescentes. El programa cuenta con un registro de llamadas recibidas que brinda información narrada y textual de todas las comunicaciones, a partir de las cuales se realizó los informes profesionales posteriores. Los datos que se presentan a continuación surgen del análisis de información recabada a través de los llamados recibidos entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 en las líneas 0800-222-1717, que es una línea gratuita nacional de atención a víctimas de abuso sexual. Y al 137 del programa de víctimas contra la violencia, esta última está activa en Cava, también en las provincias de Chaco, Chubut y Misiones. En el informe se registraron un total de 4.909 llamados, en dicho periodo de tiempo y en ambas líneas, de las cuales 3.090 fueron casos de llamados pertinentes, que eran aquellos casos vinculados a un abuso sexual. De este total de llamados compatibles con un abuso sexual, 1.985 fueron llamados donde las víctimas fueron menores de edad. Es decir, la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual atendidas en el programa eran niñas, niños y adolescentes, siendo esto en porcentaje un aproximado de 61,5%. Los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes pueden ocurrir en distintos contextos. Puede tratarse de situaciones iniciadas en edades muy tempranas y que aún continúan de modo crónico y repetitivo, como también puede tratarse de situaciones esporádicas o pueden ser situaciones que se dan una única vez. Los agresores pueden ser personas de su entorno familiar, allegados, adultos a cargo de su cuidado y estaríamos en presencia de un abuso sexual intrafamiliar. Estas situaciones se corresponden con aproximadamente el 50% de los casos. Cuando el agresor es un desconocido, estamos en presencia de un abuso sexual extrafamiliar, como también existen otras modalidades como ser la explotación sexual comercial, la utilización del niño o niña adolescente con fines pornográficos y por último el grooming, como se denomina el acoso sexual a través de las redes sociales. Los efectos y o consecuencias del abuso sexual infantil dependen del contexto en el que se producen. Influyen factores como la edad de la víctima, la modalidad de abuso, su cronicidad y o duración, el tipo de vínculo establecido con la persona que ejerce el abuso, las reacciones del entorno familiar, entre otras son algunas de las características a tener en cuenta en este tipo de situaciones. Los abusos pueden dar lugar a vivencias traumáticas de carácter crónico, por lo que se ubica dentro de las experiencias adversas de la niñez y la adolescencia. Su consecuencia abarca un amplio espectro, que llega a interferir en numerosos procesos de desarrollo, tales como los cognitivos y social, y alcanzan todas las esferas de la vida de la persona, incluyendo trastornos sensitivos que afectan esquemas corporales, deterioro de la propia imagen, hasta el riesgo en que se produzcan embarazos forzosos y el de contraer enfermedades de transmisión sexual. La descripción de los efectos del abuso sexual hacia estos pacientes a mediano y largo plazo implicaría un desarrollo que está fuera del alcance de este Ateneo, cuyo propósito central es aportar criterios a fin de orientar las intervenciones de los agentes de salud que deben realizar el abordaje inmediato del problema, tanto para mitigar sus impactos como para prevenir la repetición de estos hechos. En este sentido, el equipo de salud tiene un rol muy importante, que es justamente el que queremos resaltar en este Ateneo. Todas las personas que tienen contacto con una niña, niño o adolescente puede detectar una situación de abuso. Para que estos pacientes puedan hablar, es necesario crear condiciones precisas para que ello ocurra, crear estas condiciones de responsabilidad de toda la sociedad, en especial de las instituciones públicas. De acuerdo a la legislación vigente, quienes son funcionarios públicos tienen la responsabilidad de actuar y esta responsabilidad es profesional, ética y ciudadana. Ninguna persona tiene que transformarse en un experto o hacerse cargo de la totalidad de la situación, pero sí debe saber cuál es su rol y en este caso sería abrir camino para poner fin al abuso y generar la posibilidad de una atención, por lo cual el equipo de salud debe actuar, primeramente comunicando al organismo de protección y efectuando la denuncia pertinente. Como se observa en el esquema, las víctimas de abuso sexual pueden ingresar al sistema de salud por distintas vías. Pueden ingresar por guardia general o guardia pediátrica, guardia de toco de ginecología, como también por consultorio externo, ya sea por servicio de urgencia, salud mental, psiquiatría, etc. La persona puede ser recibida acompañada inmediatamente hasta el equipo especializado si lo hubiere, o a los profesionales identificados como de referencia para estos casos. Por otro lado, hay situaciones especiales que llegan derivados de un organismo de protección de los derechos del niño o de servicios de administración de justicia. Estos pacientes en estas circunstancias vienen con una denuncia previa o medidas de protección y en estos casos llegan solamente para un tratamiento como también para una evaluación. Es decir, que los equipos de salud pueden intervenir y de hecho intervienen en distintos momentos, de modo que más que establecer un orden temporal, importa establecer cuáles son las tareas que competen al equipo de salud. Como recién mencioné, el equipo de salud puede intervenir y de hecho interviene en distintos momentos. Por ello, para facilitar la comprensión de estos roles, lo clasificamos en tres momentos. El momento 1, que consiste en la develación y diagnóstico. Momento 2, notificación, comunicación y denuncia. Y el momento 3, atención integral del paciente. La develación o diagnóstico consiste en reconocer o identificar una posible situación de abuso sexual infantil y hacer una evaluación preliminar de riesgo. Debe ser lo más precoz posible para evitar la gravedad de consecuencias para el niño e incrementar las posibilidades de éxito de la intervención, tratar las secuelas y prevenir su repetición. A lo largo de este Ateneo, el término paciente alude a niños, niñas y adolescentes. Los lineamientos detallados están especialmente orientados a niñas y adolescentes con capacidad gestante menores de 15 años. No obstante, estos lineamientos también pueden ser seguidos en el abordaje de abusos sexuales hacia pacientes de otras edades. Hay casos que llegan al equipo de salud como una consulta específica. Por ejemplo, una madre que sospecha de un abuso por parte de algún integrante de la familia o del entorno social cercano, o el embarazo de una niña de 14 años o menos, u otras situaciones similares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la sospecha se construye a partir de la existencia de abuso ante cuadros clínicos de índole psicopatológica y no por consulta del propio hecho. Otras veces, son lesiones las que se observan a la exploración por otras causas, las que hacen pensar a quien atiende al paciente en una situación de abuso. El diagnóstico se basa en la anamnesis, la exploración física y sus pruebas complementarias, así como también de la exploración psicológico-psiquiátrica y los datos sociales, de los que no vamos a profundizar en detalle en este Ateneo. De ahí, la importancia de que los profesionales tengan conocimientos suficientes sobre signos, síntomas, pruebas de laboratorio, etc., que se requieren para sospechar y establecer este diagnóstico, así como de indicadores o hallazgos que se presentan en este problema. Comenzaremos por desarrollar las acciones que se llevarán a cabo en esta primera instancia. En primer lugar, priorizar en todo momento el resguardo de la salud del paciente. Se debe garantizar un trato digno, una escucha activa, en un marco de confidencialidad y privacidad, tratando de lograr una entrevista y explicar las acciones médicas que se van a realizar. Como veremos más adelante, si es necesario, para preservar su seguridad y su salud, el médico tratante puede proceder a la internación del niño. Es importante atender las cuestiones médicas de urgencia, como la evaluación clínica, la toma de muestras y tratamiento de las lesiones corporales y genitales. Se deben solicitar los exámenes complementarios. Se refiere a esto la realización de los laboratorios iniciales y la prueba de embarazo. Es en esta instancia donde nuestra profesión tiene una especial importancia en este esquema asistencial. Por otro lado, hay que llevar un registro de caso a historia clínica en detalle. Estos tienen valor legal y pueden ser solicitados por la justicia. La información consignada, especialmente el nombre de las víctimas o hechos relacionados con el caso, son estrictamente confidenciales y debe dársele tratamiento especial. Por último, hay que asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios que sirvan para acompañar la denuncia de abuso sexual. Dada la complejidad de los casos y la finalidad de los análisis a realizar, es importante garantizar en todo momento la identidad de la muestra y la preservación de los analitos. Para ello, se debe documentar toda la manipulación de las pruebas recogidas para mantener una cadena de custodia. En primer lugar, se debe realizar la exploración física del paciente. Para esto, es necesario solicitar el consentimiento. En caso de los prepúberes, es necesaria la presencia de un adulto de su confianza. En caso de adolescentes, conviene que el paciente elija si quiere realizar la entrevista solo o con la presencia de un adulto de su confianza. Se debe registrar si existen signos físicos y describir, si las hay, las lesiones corporales como eritemas, abrasiones, equimosis, condilomas o lesiones ulcerativas en todo el cuerpo del paciente. Los distintos tipos de evidencias claras de abuso sexual que se buscan incluyen la detección de esperma y o líquido seminal en el cuerpo o la vestimenta del paciente, la presencia de lesiones y o sangrados, cicatrices o inflamaciones en la región anal o vaginal y test positivos de embarazo o para infecciones de transmisión sexual. Al finalizar el examen físico, es importante explicar los hallazgos encontrados en el curso del mismo y su significancia, tratamiento y seguimiento. La toma de muestras se suele realizar al tiempo que se explora físicamente al paciente, generalmente por parte del personal médico. Las infecciones de transmisión sexual o ITS pueden servir como factor guía para demostrar abuso sexual cuando se trata de niños o adolescentes muy jóvenes. La tasa de infección que se suele encontrar tras abuso sexual, según una fuente española del año 2000, es del orden del 5 al 12%. Ante la sospecha de abuso sexual, se deberán tomar en áreas que han sido agredidas muestras de material para la observación en fresco y cultivo e identificación en todos los casos, ya sea en presencia de clara sintomatología, disuria, tenesmo vesical, flujo, úlceras, como en las que no, ya que en muchos casos encontraremos ITS que cursan asintomáticas e incluso en localizaciones en las que el menor no nos ha indicado como sujetas a prácticas sexuales. Las muestras se suelen recolectar de ubicaciones como la mucosa rectanoanal, lesiones cutáneas como úlceras, vesículas, condilomas, faringe, uretra en niños, vagina en niñas prepúberes y endocérvix en adolescentes con inicio de actividad sexual. Para la toma de muestra, el número de hisopos a utilizar es variable. De acuerdo al sitio anatómico y a la cantidad de material existente. De ser posible, la bibliografía consultada recomienda no menos de tres hisopos por sitio anatómico. Se debe barrer el sitio anatómico en un solo acto, rotando y presionando suavemente, intentando que todas las partes del hisopo tomen contacto con el material. Si la zona está húmeda, usar el hisopo seco. Si está seco, humedecer el hisopo con suero fisiológico previo al barrido. Tener en cuenta que, para la obtención de muestras para estudios de biología molecular, el hisopo a usarse debe ser de plástico con punta de poliéster o dacrón, debido a la inhibición que puede producir en la reacción de PCR el uso de hisopos de madera con punta de algodón. conservar los hisopos siempre refrigerados en heladera no más allá de 48 o 72 horas. Si es necesario conservarlos más tiempo, guardar en freezer. El material aspirado debe ser colocado en frascos debidamente tratados con anti-DNA y pueden ser congelados a menos 20 o menos 70 grados bien rotulados. En simultáneo, se debe extraer sangre venosa. La extracción de sangre debe hacerse frente a testigos y debe dejarse documentada por escrito. También se recomienda solicitar un sedimento urinario. De acuerdo al caso y la disponibilidad de recursos del centro asistencial, si se requiere una prueba toxicológica, se debe recoger de manera adicional una muestra de sangre y de orina para la determinación de posibles tóxicos. Como condiciones preanalíticas a tener en cuenta, hay que remarcar la importancia del correcto rotulado de las muestras, así como evitar el uso de alcohol para la limpieza del sitio de punción en caso de que se solicite el examen toxicológico. Esto es para evitar alterar la prueba de alcoholemia que se realiza en suero. En esos casos, realizar la asepsia con yodo povidona u otra solución no alcohólica. El diagnóstico y seguimiento de un caso de abuso sexual infantil con contacto físico requiere la realización de diferentes pruebas complementarias al examen físico. A continuación, se detallan las determinaciones del laboratorio recomendadas según los lineamientos desarrollados en el año 2018 por los Ministerios de Salud y Desarrollo Social en conjunto con UNICEF para el abordaje de estos casos. De manera inicial, lo que se recomienda es que se solicite un hemograma, un hepatograma y un perfil renal, una subunidad beta, un sedimento urinario, pruebas serológicas, un panel toxicológico y un análisis microbiológico. El hemograma, el hepatograma y las pruebas de función renal sirven para establecer los parámetros basales del paciente, principalmente para predecir riesgos en caso de tener que indicar medicación antirretroviral porque estos pueden producir toxicidad. Dentro de las alteraciones hematológicas, con gran frecuencia se detecta macrocitosis en nuestros pacientes, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Por otro lado, la hepatotoxicidad puede ir desde una leve alteración de las pruebas de función hepática hasta un fallo hepático fulminante. Es característica la aparición de aumento moderado de las transaminasas. Por otro lado, no se recomienda el uso de antirretrovirales en pacientes con afectación de la función renal. Algunos inhibidores de la transcriptasa reversa se han asociado a la producción de acidosis tubular renal por un mecanismo de daño mitocondrial. Puede producirse un aumento de la nión GAP con descenso de bicarbonato. En cuanto al test de embarazo, siempre se debe dosar la subunidad beta-HSG en las pacientes posmenárquicas. En caso de que éste sea positivo, posteriormente se asesorará al paciente y a su entorno familiar sobre el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo. A su vez, la orina espontánea emitida se centrifuga para obtener su seguimiento. La observación en el microscopio es importante fundamentalmente ante la presencia de tricomonas o ante el hallazgo de espermatozoides en niñas que aún no han iniciado su actividad sexual. Dijimos anteriormente que la posibilidad de adquirir una ITS tras una agresión sexual se ha estimado en el 5 al 12%. Por eso es muy importante la realización de las pruebas de detección adecuadas. Se realizarán pruebas serológicas de screening para sífilis, HIV, hepatitis B y C, previa autorización del adulto responsable o en su defecto de juzgado de menores intervinientes. La serología luética debe de realizarse utilizando pruebas tanto no treponémicas como la VRL como treponémicas, siendo estrictamente necesaria que estas últimas sean positivas para reconfirmar el diagnóstico. En nuestro hospital la detección de anticuerpos específicos contra treponema pallidum se realiza por quimio-luminiscencia. El hallazgo de serologías confirmatorias según los algoritmos recomendados o la presencia del treponema pallidum en muestras procedentes de las lesiones en un menor no neonato sin antecedente de diagnóstico de sífilis congénita está relacionado con abuso sexual. Para detectar la infección por HIV puede realizarse la determinación de anticuerpos por ensayos de tercera generación pero se recomiendan los ensayos de cuarta generación ya que además detectan el antígeno viral P24. Estos últimos son los que hoy en día se emplean de manera masiva en nuestro medio. El diagnóstico HIV se realiza en base a la elección de uno de los algoritmos diagnósticos recomendados en mayores de 18 meses de edad y se considera infectado aquel niño que frente a un primer resultado positivo preliminar por serología confirme este resultado mediante una prueba confirmatoria por biología molecular. Debido a que por transferencia trasplacentaria los anticuerpos maternos pueden estar presentes en el niño hasta los 18 meses de vida el diagnóstico antes de esa edad debe realizarse exclusivamente a través de ensayos virológicos. La carga viral y el recuento de CD4 y CD8 solo se solicita en los pacientes que arrojaron un resultado positivo preliminar en las pruebas serológicas y el Western Blot se utiliza como confirmación en casos de serologías positivas con carga viral indetectable. Para probar la infección con el virus de la hepatitis B se recomienda realizar un tamizaje mediante las determinaciones del antígeno de superficie y anticuerpos antichor en caso de no tener el panel de vacunación completo o de anticuerpos antisuperficie si tiene la vacunación previa. Se recomienda realizar además el dosaje de anticuerpos antivirus de la hepatitis C. El paciente en algunos casos puede presentar signos de confusión pérdida de la memoria mareos somnolencia habilidades motoras y juicio alterados inhibición disminuida o habla errástica. En estos casos el médico puede sospechar que el abuso fue facilitado por fármacos lo que en toxicología médica se lo conoce como sumisión química. Estos fármacos son utilizados en algunos casos para cometer violaciones en personas conocidas por su inicio de acción rápido y porque tienen propiedades disociativas que dificultan el paciente a resistirse al atacante o proporcionar un relato confiable del suceso. En presencia de estos casos el médico solicitará al laboratorio las determinaciones de alcoholemia y screening de drogas de abuso y psicofármacos. Un estudio europeo analizó más de mil muestras de orina de víctimas de ataques sexuales o ennubiladas con una droga. Solo el 60% de las muestras arrojó resultados positivos y las sustancias encontradas incluían alcohol en un 40% marihuana en 20% benzodiazepinas en 10% principalmente el flunitrazepam o comúnmente el rognol seguidos en menor medida por cocaína anfetaminas e hidroxibutirato gamma algunas drogas como el hidroxibutirato gamma o la ketamina generalmente pasan inadvertidas bajo el radar de las pruebas de laboratorio convencionales la mejor forma de reconocer y dosar estas drogas es con técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masa la más reciente técnica para pruebas urinarias el sector de toxicología del laboratorio del hospital posadas cuenta con un equipo architect C4000 para la determinación cualitativa de cannabinoides cocaína éxtasis benzodiazepinas opiáceos barbitúricos y anfetaminas en muestra de orina aislada obtenida lo más cercanamente posible a la ingesta del fármaco además permite cuantificar los niveles de alcoholemia a partir de una muestra de suero a través de un ensayo enzimático automatizado vimos anteriormente una de las principales preocupaciones ante el hecho de un abuso sexual es el riesgo de adquirir un ITS para completar la investigación iniciada por los test serológicos en el laboratorio de microbiología se hará la búsqueda principalmente de Neisseria gonorreae y de Clamiga trachomatis que causan las ITS más frecuentemente diagnosticadas en mujeres víctimas de abuso sexual seguidos de otros agentes infecciosos como el treponema pallidum el virus herpes simple tricomonas vaginalis y el virus del papiloma humano el diagnóstico de un ITS nunca deberá ser presuntivo y se basará en los considerados medios gold standard con el fin de obtener la máxima sensibilidad y especificidad posible los análisis microbiológicos que se sugieren según la bibliografía que provee el Ministerio de Salud de la Nación es la siguiente con respecto a la gonorrea el cultivo para Neisseria gonorreae en medios selectivos como el Tire-Martin a partir de muestras de faringe canal anal vagina en niñas prepubres y endocervix en adolescentes jóvenes es el gold standard los aislamientos deben ser confirmados por dos métodos que utilizan diferentes principios como son las pruebas enzimáticas las pruebas bioquímicas y la proteómica se encuentran disponibles pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para la detección del gonococo pero no se recomiendan porque podría llegar a dar reacción cruzada con otras especies de Neisseria en muestras como la faringea con respecto a la clamidiasis el cultivo de clamidia trachomatis en muestras obtenidas en pacientes mayores a 3 años de mucosa rectal uretra vagina en niñas prepubres y cervix en adolescentes jóvenes es el método gold standard la posibilidad de usar pruebas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos PCR podrían ser una alternativa al cultivo que es realizado casi exclusivamente en laboratorios de referencia para ello es necesario confirmar los resultados positivos con otra técnica molecular que amplifique un blanco molecular diferente esta técnica no está aprobada para muestras rectales en niños en nuestro hospital el diagnóstico se realiza por dos métodos de biología molecular consiste en una técnica de real time PCR o una PCR en punto final para el plasmido críptico más una nested PCR para el gen OMP-A de la proteína de membrana MOM ambos targets son específicos de clamidia trachomatis ahora hablando de sífilis un estudio realizado en Brasil indica que su forma de presentación más frecuente en el momento del diagnóstico son los condilomas planos lesión lesión de secundarismo sifilíptico sobre mucosa soral vulvar o perianal el hallazgo de un chancro es infrecuente a partir de las muestras obtenidas de lesiones ulcerativas en mucosa genital y o de lesiones cutáneas se recomienda la observación en fresco con campo oscuro si se encuentra en estadios con presencia de clínica el treponema pallidum se confirmará inmediatamente su diagnóstico la búsqueda de tricomonas se realiza a través de la observación microscópica en fresco de la muestra de flujo o hisopado vaginal o en un sedimento urinario como ya hemos mencionado en pacientes mayores a un año hablando ahora de los virus se recomienda el cultivo del virus herpes simplex siempre que se encuentran lesiones en vagina recto uretra y región ocular si bien el cultivo viral se ha mantenido como el método de diagnóstico estándar para el aislamiento de este virus los ensayos de PCR en tiempo real han surgido como un método más sensible para confirmar la infección por HCV en muestras clínicas obtenidas de úlceras genitales sitios mucocutáneos y líquidos cefalorraquídeos por otro lado el HPV puede manifestarse con la aparición de verrugas en el área genital principalmente si bien estas pueden aparecer también en la zona anal o incluso en la cavidad oral puede hacerse evidente en la vagina o en el cuello uterino durante el examen ginecológico las lesiones sospechosas pueden biopsiarse y analizarse para detectar el virus la detección puede realizarse mediante pruebas directas que permiten la identificación del genoma del HPV de alto riesgo como por ejemplo la captura híbrida de amplificación de un fragmento de ADN viral PCR real time o mediante la detección del ARN mensajero a continuación se presenta una clasificación de los hallazgos que se pueden haber realizado en esta primera instancia de atención tienen un carácter orientativo y permiten la detección temprana de un caso de abuso sexual infantil con contacto físico de mucha utilidad para el abordaje de la situación ante ausencia de un relato es fundamental distinguir aquellos que permiten elaborar una sospecha fundada su especificidad es relevante para determinar el nivel de riesgo al que están expuestos a los niños niñas y adolescentes son una alerta que debe dar lugar a atención e intervención imperativa cabe aclarar que en la bibliografía existen muchas clasificaciones ya sea según el enfoque médico y creo biológico o según el país de origen u organismo que emite la guía nosotros para este Ateneo nos vamos a clasificar en cuatro clases comenzando por la primer clase evidencia clara de abuso sexual dentro de esta clase podemos encontrar el embarazo el hallazgo de esperma en el cuerpo del paciente lesiones y o sangrados anales o vaginales como cicatrices o desgarros sin otra explicación a los cultivos positivos anales orales o vaginales de Neisseria gonorreae al cultivo positivo para clamía trachomatis de la región analo genital y las serologías positivas para HIV o sífilis descartada la transmisión vertical podemos reconocer como enfermedades casi exclusivas de transmisión sexual a la gonocóxica la clamidia la sífilis y la infección por HIV donde su diagnóstico en un niño niña o adolescente una vez descartada la infección con natal establece un diagnóstico de abuso sexual hasta demostración de lo contrario a continuación presentamos los hallazgos posiblemente asociados al abuso sexual son aquellos que determinan un alto índice de sospecha de abuso sexual pero tienen otras vías de contagio que se deben investigar como son los casos de la presencia de herpes simplex en genitales de niños que no tienen lesiones orales es decir que fue descartada la autoinfección y que no necesitan asistencia de un adulto por ejemplo para ir al baño otro caso es la infección por tricomonas el hallazgo de HPV en niños sin transmisión vertical documentada las serologías positivas para hepatitis B o C y por último el hallazgo de piojos públicos en pestañas cejas muestras urinarias o de flujo la siguiente categoría incluso los hallazgos no específicos es decir que su hallazgo en un niño o niña no es indicativo de abuso sexual pero obliga a investigar esta eventualidad sobre todo en consultas reiteradas por ejemplo la presencia de herpes en un niño que requiere asistencia para ir al baño o que puede haberse autoinfectado por lesiones orales la vaginosis bacteriana en niñas o adolescentes o cualquier ITS que el niño pueda haberse contagiado por canal de parto en la última clase encontramos los hallazgos normales o no relacionados con abuso estos no son estudiados con rigor dentro del ámbito del abuso sexual infantil ya que la transmisión por convivencia las malas conductas de higiene etcétera puede justificar la presencia de estos hallazgos en el niño en la mayoría de los casos por lo que de manera aislada tendrían poco valor confirmativo sobre abuso sexual dentro de estos hallazgos encontramos las infecciones por cándida las infecciones urinarias o las vaginitis causadas por gérmenes entéricos o respiratorios si hay elementos que confirman la sospecha de abuso sexual los integrantes del equipo de salud deben realizar dicha notificación y comunicar al órgano de protección pertinente a continuación anunciamos las acciones que se desarrollan en el momento número 2 en primer lugar consiste en la realización de exámenes complementarios serían exámenes que no fueron hechos en el momento 1 los hallazgos de estos estudios o la importancia que radican estos estudios complementarios permite cambiar el diagnóstico que se había hecho inicialmente y o confirmar lo que era una simple sospecha esto puede ser muy importante ya que en casos de estar alterada pueden tener un elevadísimo valor judicial la segunda acción de este momento consiste en la elaboración de la denuncia a la autoridad que corresponda en cada jurisdicción con los fundamentos de la sospecha en este caso quien notifica la denuncia es el profesional de salud pero cabe aclarar que solo se informa una sospecha por lo cual no está obligado a presentar pruebas es decir el profesional está obligado a denunciar no investiga el hecho la investigación acerca del abuso sexual infantil es exclusiva a atribución a la justicia en lo que respecta puntualmente al rol del bioquímico cabe resaltar que ante la presencia de un hallazgo relacionado a un abuso sexual infantil es primordial ponerse en contacto directo con el médico solicitante en primera medida y en caso de no realizarse dicha comunicación el bioquímico tiene la obligación legal de realizar la denuncia en este tipo de acompañamiento refiriéndonos al momento 3 no solo garantiza la atención debida sino que permite la circulación de información importante para la toma de decisiones que en muchos casos implica cuestiones delicadas tales como la ejecución de medidas de protección a cargo de organismo de protección integral de niñas y niños y adolescentes y medidas preventivas urgentes que serían medidas cautelares a cargo de la justicia frente a una confirmación de diagnóstico de abuso sexual y embarazo forzado inmediatamente debe ponerse en marcha el protocolo de abuso que consiste en un circuito de atención control y seguimiento acorde a la legislación vigente si existe alguna situación donde el equipo o profesional a cargo requiera la intervención de otro equipo o de otros profesionales es fundamental referenciar por escrito hasta incluso acompañar para garantizar que se concrete dicho contacto en caso de una consulta inmediata después de un episodio de abuso sexual es necesario suministrar todas las prestaciones incluidas en el kit de respuesta inmediata este kit generalmente cuenta con pastillas de anticoncepción hormonal de emergencia tratamiento profiláctico tanto para HIV e ITS el abordaje integral también deberá contemplar la evaluación clínica exámenes complementarios y tratamiento de lesiones corporales y o genitales además el médico deberá solicitar un laboratorio basal que como dijo mi compañero constará tanto de hemograma hepatograma y función renal y finalmente un test de embarazo en el caso que este último sea positivo se asesorará sobre el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo como acabé de mencionar el kit de abuso cuenta con pastillas de anticoncepción hormonal de emergencia estas deben ser suministradas inmediatamente cuando sea demandada por el equipo médico las formas de presentación generalmente son a dosis única y su eficacia depende del momento de la toma tiene buena eficacia anticonceptiva principalmente los primeros cinco días posteriores a la relación sexual no consentida una de las ventajas que presenta es no estar contraindicada en menores de edad por lo cual la edad en estos pacientes no sería un condicionante tampoco la realización de ningún estudio previo ni es necesario un consentimiento informado por parte de los padres con lo que respecta al tratamiento profiláctico para ITS se recomienda el siguiente esquema para cubrir tanto las infecciones de gonococo clamidias tricomonas y vaginosis bacteriana el esquema consiste en la administración de ceftriaxona 250 miligramos intramuscular a dosis única acitromicina un gramo y metronidazol dos gramos a dosis única el tratamiento profiláctico para HIV se recomienda cuando la exposición sexual ocurrió dentro de las dos horas y hasta un máximo de 72 horas si se superó este lapso temporal se recomienda únicamente el monitoreo de los síntomas y signos de infección aguda frente a la confirmación de un embarazo producto de un abuso sexual se debe considerar la posibilidad y el acceso a la interrupción legal del embarazo esto está enmarcado en el artículo 86 inciso 2 del código penal que establece que toda mujer que curse con un embarazo producto de una violación sexual tiene derecho a acceder a un aborto no punible esto deja en claro que interrumpir un embarazo en estas circunstancias es una elección legalmente válida y moralmente legítima para cualquier mujer independientemente de su edad de sus competencias y capacidades mentales el marco legal que legitima esta práctica establece que la víctima no debe presentar denuncia ni prueba solo basta una declaración jurada los profesionales de salud no podrán eludir sus responsabilidades ante estos hechos y se descarta la posibilidad de persecución penal para quienes realicen las prácticas médicas en los casos en que el niño o el adolescente opte por la realización de la interrupción legal del embarazo el médico a cargo deberá informar los métodos disponibles como también deberá evaluar cuál es el procedimiento más apropiado esto dependerá tanto de la edad gestacional como también de la posibilidad del centro asistencial el esquema recomendado por la organización mundial de la salud utilizando una sola droga es la siguiente misoprostol 800 por vía vaginal y repetir la dosis hasta un máximo de 3 veces en embarazos menores a 12 semanas si el embarazo es mayor a 12 semanas se utiliza misoprostol vía vaginal cada 3 horas o vía sublingual cada 3 horas hasta un máximo de 5 dosis sobre el seguimiento médico de la persona expuesta se deberá evaluar mediante un hemograma función renal y hepatograma esto se debe realizar tanto en el momento del diagnóstico para partir de un estado general basal luego se realiza un nuevo control al mes de completar el tratamiento profiláctico para HIV en caso de aparición de signos o síntomas compatibles con una cero conversión a HIV se debe solicitar carga viral los test de HIV y BRL se realizan en todas las etapas de la evolución del seguimiento la evaluación de anticuerpos para hepatitis B se debe realizar según los antecedentes de vacunación del paciente la detección de anticuerpos para hepatitis C se solicita en el momento del diagnóstico como también a los 3 y a los 6 meses de seguimiento si se produce una cero conversión a hepatitis C se recomienda el control de HIV a los 12 meses a modo de ejemplificar lo que acabamos de exponer en el Ateneo pasaremos a presentar tres casos clínicos el primer caso clínico trata de una paciente de sexo femenino de 6 años la paciente era oriunda de la matanza y su grupo familiar estaba constituido por su madre y un hermano la paciente ingresa por atención de demanda espontánea en compañía de su madre la misma refiere a ver observado en la niña un flujo de color amarillento que sería el motivo de la consulta ante el examen físico la paciente se presenta sin particularidades se procede a la toma de muestra de flujo vaginal y el médico solicita un examen de orina completo y uro cultivo el diagnóstico presuntivo en esta instancia fue vulvovaginitis indicándose pautas de higiene se programó un turno para el 16 del mismo mes la muestra de flujo vaginal llega al laboratorio de microbiología donde se procede según la rutina para este tipo de muestras se siembra en agar sangre agar chocolate maconkey taylor martin y croncandidas el resultado arroja colonias típicas de neisseria gonorrea se realizó una coloración de gram donde se observaron diplococos gram negativos las pruebas de oxidase y superoxol resultaron ambas pruebas positivas además se realizó la identificación por tecnología protómica con esta información la bioquímica de bacteriología se comunica oralmente con el médico tratante y en simultáneo se envían muestras al instituto de referencia en este caso el instituto malbrán para la confirmación e identificación del germen y la realización del antibiograma correspondiente 16 de mayo la paciente concurre al turno programado se recibe el informe de flujo vaginal llega el informe del mabrán confirmando el aislamiento junto al informe de sensibilidad se comunica a la madre el hallazgo y se inicia las distintas medidas para realizar la denuncia correspondiente frente a esta situación el médico indica tratamiento antibiótico a la paciente como también se inicia la intervención judicial a través del servicio social quienes entrevistaron a la niña y a su madre el día 17 o sea un día después de la consulta como también se cita a la niña a control en 15 días hasta el día de la fecha no se ha encontrado datos sobre la causa judicial en el caso clínico número 2 vamos a tratar a una paciente de sexo femenino de 14 años en este caso su familia estaba constituida por un padrastro la madre y un hermano el 26 de febrero de este año ingresa por guardia de ginecología la paciente en compañía de su madre la misma relata haber ingerido una bebida dada por su padrastro de 51 años para luego quedar dormida y no recordar nada al despertar se encontraba totalmente desnuda y al volver la madre al hogar cuenta el hecho y se dirigen inmediatamente a esta institución al ingreso de la paciente la médica de guardia activa el protocolo ASI solicita el que de abuso de la farmacia y por sospecha de su misión química solicita laboratorios basales y análisis toxicológicos en la presentación se pueden observar los resultados del informe enviados por el laboratorio tanto el hemograma hepatograma y función renal se encuentran dentro de los valores de referencia acorde a la edad y sexo de la paciente la serología para HIV sífilis hepatitis y test de embarazo fueron negativos el informe de toxicología reveló un resultado negativo para cocaína y marihuana y positivo para benzodiazepinas ante este resultado positivo de benzodiazepinas el bioquímico responsable de toxicología se comunica telefónicamente con toxicología médica para informar el resultado pertinente finalmente la madre realiza la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana a su domicilio y actualmente la paciente sigue con tratamiento profiláctico para HIV y para finalizar expondremos el caso clínico número 3 que trata de una paciente de 13 años de edad de sexo femenino actualmente se encuentra cursando el segundo año de secundaria su grupo familiar estaba constituido por madre padre y cinco hermanos es oriunda de González Catán y el motivo de la consulta es sospecha de abuso el 28 de diciembre de 2019 la paciente ingresa por guardia de pediatría en compañía de su madre relata haber sido abusada por su vecino de 30 años de edad con penetración vaginal sin protección también refiere haber sido manoseada previamente en algunas ocasiones se realiza interconsulta con el servicio de ginecología para la evaluación ginecología correspondiente donde se confirma lo expuesto por la paciente inmediatamente se aplica el protocolo de abuso donde la médica solicita test de embarazo laboratorio basal prescribe el kit de abuso que cuenta con el correspondiente tratamiento de anticoncepción hormonal de emergencia como también el tratamiento profiláctico tanto para ITS como HIV el mismo día la madre realiza la denuncia en mi rey del pino la matanza los resultados los resultados del laboratorio basal fueron los siguientes test de embarazo negativo serología para HIV hepatitis B y C negativas BRL no reactiva tanto el hemograma hepatograma y función renal se encontraban dentro de los valores de referencia establecidos para la edad y sexo de la paciente dos días después la paciente acude al CAI de pediatría el CAI de pediatría es un servicio encargado de realizar el seguimiento y ser nexo con los demás servicios en casos puntualmente de abuso sexual infantil al examen físico la paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable en cuanto a la evaluación cardiovascular respiratoria y gastrointestinal impresión anormal refiere tolerar la medicación encontrándose actualmente en el día 3 de tratamiento antirretroviral y niega sintomatología actual se procedió a realizar la interconsulta correspondiente con los distintos servicios donde infectología recomienda continuar por un mes con el tratamiento profiláctico para HIV y recomienda realizar un control de laboratorio al mes siguiente el control consistirá en un pedido de serologías hemograma hepatograma y función renal a su vez se envió la historia clínica y fotocopia de la denuncia al servicio social y finalmente se cita a la paciente dentro de un mes donde debe acudir a la consulta con los resultados de laboratorios correspondientes solicitados por el servicio de infectología un mes después el 28 de enero de este año la paciente acude al CAI de pediatría con los resultados de laboratorio solicitados por el servicio de infecto tanto el hemograma hepatograma y perfil renal resultaron sin alteraciones lo que respecta al control serológico TH y B hepatitis y BRL resultaron ser negativos frente a estos resultados el servicio de infectología recomienda un control serológico a los tres meses por lo cual se programa dicha consulta tres meses después el 27 de abril de este año la paciente no acude a la consulta por razones evidentes de la pandemia del COVID-19 para finalizar les queremos dejar las siguientes reflexiones a modo de conclusión el diagnóstico de abuso sexual de niños niñas y adolescentes es uno de los desafíos más difíciles de la medicina legal el impacto de esta situación trasciende la salud de las personas y constituye una lesión a sus derechos fundamentales de dignidad y libertad nadie debería hacerse cargo de abordar la totalidad de la situación es necesario establecer una forma de trabajo interdisciplinaria tanto para la detección del abuso sexual infantil como para el reconocimiento de los factores de riesgo que originan el mismo una mirada integradora en nuestra práctica profesional la enriquecería y facilitaría el cumplimiento de la tarea de protección y promoción integral de la salud como bioquímicos es importante a partir de que llega la muestra a nuestro laboratorio garantizar en todo momento la correcta identidad de la muestra y la preservación de los analitos que vamos a medir en lo relacionado al abuso sexual infantil prácticamente no existen indicadores de certeza o de elevada especificidad y los que existen se presentan en muy pocos casos por el contrario casi todos los casos presentan indicadores de sospecha el diagnóstico supondrá descartar otras causas de estrés que expliquen los síntomas y por último es fundamental establecer canales de comunicación con los médicos solicitantes si las instalaciones hospitalarias o asistenciales lo permiten para un rápido y efectivo informe de resultados en los casos donde esta conexión es muy complicada los bioquímicos debemos conocer a quien recurrir o que acciones llevar a cabo para evitar la repetición o el agravamiento de la situación de abuso esta es la bibliografía consultada para realizar nuestro Ateneo dejamos nuestro correo de email para dudas consultas o sugerencias muchas gracias por su atención